Bueno, muy buenas noches con todos los presentes, mis disculpas por la demora, me presento, mi nombre es Michelle Maldonado, soy coordinadora de la empresa Hatun Yecheis Avilias y Juventud y Saluduría. Bueno, el motivo de mi presencia el día de hoy es para presentar al doctor que nos acompaña esta noche. Su nombre es el doctor Freddy Cárdenas, es ginecólogo obstetraperinatólogo, especializado en la Universidad Santiago de Chile, es profesor principal titular de la Universidad Católica de Cuenca, además de ello es tratante del Hospital Montesinaí en Cuenca y cursante PhD en Ciencias Médicas en la Universidad de Chile. Muy buenas noches doctor, gracias por acompañarnos esta noche, él es el encargado de dictar todas estas masterclass, entonces cualquier duda o inquietud le están a las órdenes de igual manera, yo. Le doy la palabra a mi estimado doctor. Buenas noches, buenas noches a todos, este distinguido auditorio, ante todo un millón de disculpas, la tarde de ayer no pude empezar los ciclos justamente, justo a las siete y cuarenta tuve una emergencia obstétrica, en la que un embarazo gemelar, con placenta previa y justamente de una hemorragia obstétrica que terminamos en histerectomía, entonces lamentablemente no pude el día de ayer estar en esta charla con ustedes acerca de lo que son las emergencias obstétricas. No sé si comparto mi pantalla para presentar unas diapositivas. Bien, la hemorragia obstétrica, la hemorragia obstétrica a nivel del mundo es la primera causa de mortalidad materna. Aquí en Ecuador existen estadísticas iguales que hace un año y medio, dos años, estaba como la primera causa de muerte, de mortalidad materna y ahora sale, según el INEG, que es la segunda causa de muerte, la hemorragia obstétrica. Ahora, ¿a qué llamamos nosotros hemorragia obstétrica? Hemorragia obstétrica, según la Organización Mundial de la Salud, es aquella o aquel sangrado que se produce más de 500 ml durante un parto vaginal o más de 1000 ml en un parto por cesárea. A eso se le considera como una hemorragia obstétrica, acordaránse más de 500 cc. Ahora, dentro de la clasificación de las hemorragias obstétricas, tenemos tres tipos de hemorragias. La primera, que es hemorragias de la primera mitad del embarazo, la segunda, que es hemorragias de la segunda mitad del embarazo y la tercera, que es durante el parto o posparto. Entonces, todas estas, todas este tipo de sangrados que se producen dentro de la gestación, vamos nosotros a tener que pueden llegar a complicar y tener muerte materna o muerte perinatal, o muerte materna y perinatal. Por lo tanto, son de fundamental importancia, de fundamental importancia es el diagnóstico, el diagnóstico adecuado y el diagnóstico a tiempo de estas hemorragias. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener un manejo adecuado y poder salvar la vida, tanto de la madre como del recién nacido o del feto. Toda hemorragia que ocurre en el embarazo es anormal y requiere un diagnóstico oportuno y preciso. Aquí está el éxito en el manejo de esto. El tema es sumamente largo, ¿no? Abordar todas las patologías que producen sangrados en la primera mitad, en la segunda mitad y en el parto o posparto es muy largo. Vamos a ir tocando unos pequeños esquemas o tips de cada uno de estos sangrados. Y lo que sí vamos a dar un poco de énfasis o más énfasis es en el manejo y el tratamiento que vamos a tener con estas pacientes que presentan sangrados. En la primera mitad del embarazo siempre hay que tener en cuenta que nosotros cuando llegue una paciente al consultorio o a la emergencia vamos a ser consangrados antes de las 20 semanas de gestación en estas tres cosas. En aborto, en embarazo ectópico o enfermedades del trofoblasto, lo que es la mula y la tiriforme, sobre todo. Siempre, si son obstétricas, ¿no? Y no obstétricas vamos a ser cualquier patología que puede darles, cervicitis, cáncer de cuello, miomas, pólipos, traumatismos a nivel genital. Entonces, estas dos cosas tenemos que ubicarnos siempre. Debe ser un diagnóstico, como les dije, un diagnóstico claro y preciso de estas patologías. El aborto, ustedes ya saben que es el aborto. La Organización Mundial de la Salud la define como la expulsión o la extracción de un embrión o un feto con un peso menor a 500 gramos o menos de 20 semanas. Acontaránse que esto de aquí es de las 20 semanas de esta por la viabilidad fetal, ¿no? Bueno, acuérdense muy bien que la unión del bronquio lo terminal con el alveolo se produce a las 20 semanas, el bronquio lo terminal y el alveolo a nivel pulmonar. Entonces, antes de las 20 semanas le consideramos nosotros el aborto. ¿Por qué? Porque es un feto no viable, ¿no? Así le pongamos un respirador. Si es que no existe unión del bronquio lo terminal con el alveolo, no va a tener reéxito. Después de las 20 semanas ya existe la unión, pero aquí le vamos a llamar ya parto prematuro. Entonces, eso es el aborto, ¿no? Bueno, la incidencia del aborto, la incidencia del aborto más o menos es en el 12.5% de los embarazos que ya están con diagnóstico clínico. O sea, ya está hecho el seguimiento, ya tenemos una ecografía previa control y todo eso, de esas el 12.5%. Acuérdense que nosotros, esto se ha dado más, los diagnósticos de abortos ahora con menos tiempo, de gestaciones por los avances tecnológicos, ¿no? Sobre todo el avance y la existencia de la ecografía. Acuérdense que nosotros como especies somos muy malos para reproducirnos. De hecho, por ejemplo, si nosotros ponemos en un ciclo a 100 parejas sin protección, van a embarazar solamente 25 de las 100 y de las cuales 12.5% se pierden. Entonces, somos muy malos para reproducirnos. Por lo tanto, el aborto subclínico que nosotros llamamos, o sea, aquel embarazo que no es diagnosticado todavía, sino que la mujer tuvo un retraso menstrual. Se retrasó 4, 8, 10 días y le llegó la regla nuevamente. Es muy probable que ella esté haciendo un aborto subclínico. Como especies somos malos, así que la incidencia del aborto es alta. Los abortos tempranos, por lo general, están antes de las 12 semanas que los llamamos abortos tempranos, sobre todo en alteraciones, alteraciones cromosómicas, ¿no? Alteraciones cromosómicas son las principales pausas de aborto. Y abortos tardíos, en cambio, son, por lo general, alteraciones a nivel del cuello uterino, incompatibilidad del cuello uterino. Pueden tener alteraciones inmunológicas o procesos infecciosos. Esas son las causas de los abortos, ¿no? No están muy determinadas, la mayoría son idiopáticas. Ahora existe una clasificación muy clara de los abortos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros de esto vamos a depender el manejo y el tratamiento. Como ustedes saben, amenaza de aborto, aborto en curso, aborto inevitable, perdón, aborto inevitable, aborto completo, aborto incompleto y feto retenido, aborto diferido o aborto retenido, de que también le llaman. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto es el diagnóstico, no? Nosotros tenemos que hacer un diagnóstico muy claro, en base a qué? A la historia clínica, al examen físico, como apoyo fundamental, la ecografía y exámenes de laboratorio para ver procesos de sangrado, sobre todo. Historia clínica, examen físico y ecografía. Ante esto, lo principal que hay de determinar como la anamnesis, si el sangrado es transvaginal, si existe el sangrado con dolor abdominal, si existe membranas íntegras o membranas rotas y cambios cervicales o no. Entonces, aquí está anamnesis y aquí está examen físico, ¿no es cierto? Aquí en este cuadro, obviamente vamos a resumir, ¿no? Aquí están todos los abortos, amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto diferido, aborto incompleto, aborto completo y aborto séptico. Vamos a ver quiénes cursan con sangrado, la mayoría de estos, ¿no es cierto? Si vamos con uno por uno, amenaza de aborto. Vamos a ver la amenaza de aborto, ¿qué dice? Sangrado escaso, dolor cólico en hipogastrio puede estar presente en la mayoría de los casos, que es por eso que consulta. La consulta, acuérdense que la consulta es por embarazo, más sangrado y dolor. No tiene, en el examen físico que le hacemos nosotros, no tiene que tener modificaciones cervicales. Cuello totalmente largo, cuello posterior, duro y cerrado, así tiene que estar, con sangrado que puede ser escaso. Fiebre ausente, el diagnóstico se lo hace clínicamente y mediante la ecografía. ¿Qué hacemos en la ecografía nosotros? Vamos a determinar la vitalidad fetal, o sea, si es que tiene latido cardíaco, o sea, embrión, o sea, un feto, ¿no? El latido cardíaco fetal. Entonces, con esto vamos a ver la amenaza de aborto. Como ustedes saben, reposos, los tocolíticos poco efecto tienen aquí, porque acuérdense que los receptores de, para los receptores de ocitocina aparecen después de las 18-20 semanas, entonces no hay mucho efecto. Se ha estandarizado en la actualidad la utilización de progesterona, la cual es como para evitar una incompetencia lútea, ¿no? Pero lo ideal sería en estas pacientes desprobar si tienen incompetencia lútea con exámenes pidiendo progesterona o poslobulación antes de embarazarse. Si no, se da como un por si acaso sea, ¿no? Esta de aquí. El aborto inevitable, en cambio, ¿cuál es de aquí? Sangrado presente, que es por lo que consulta, ¿no? Dolor cólico en hipogastrio puede estar o no. Presenta con rotura de membranas. Modificaciones cervicales van a estar presentes. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que estar el cuello acortado, blando, central, dilatado, y puede verse ya rotura de membranas. Donde que básicamente aquí tiene que estar un cuello más de tres centímetros de dilatación, en las cuales nosotros ya no podemos hacer absolutamente nada. Por eso se llama aborto inevitable. Este es básicamente el diagnóstico esclínico. La ecografía poco ayuda porque aquí puede estar el feto vivo o muerto. Si es que existe más de tres centímetros de dilatación, ya no hay rotura de membranas, no hay cómo hacer absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer nosotros? En este caso, si está más de tres centímetros, dejamos en evolución espontánea. Se produce el aborto y luego legramos, ¿no? Aborto diferido. ¿Qué quiere decir este también? Le llaman aborto diferido, le llaman aborto retenido. Este es, puede este estar sin sangrado. O el sangrado es escaso o con gotas. El dolor puede estar presente. Modificaciones cervicales ausentes. O sea, voy a tener un cuello largo, duro, cerrado, posterior. Fiebre ausente. El diagnóstico lo hace la ecografía. Netamente. ¿Por qué? Nosotros le enviamos a hacer una ecografía y el ecografista o nosotros igual podemos hacer la ecografía. Y este ecografista, ¿qué nos va a decir? Sin latido cardíaco fetal. Aborto retenido. O diferido. El tratamiento de este es, antes de las 12 semanas, si es que es un aborto diferido, antes de las 12 semanas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar, antes de las 12 semanas, AMEU, un aspirado endoterino. ¿Por qué antes de las 12 semanas? Porque antes, desde esta edad gestacional, todavía existe el feto o el embrión, se encuentra en un molde de cartílago. No tiene huesos. Entonces, nosotros podemos aspirarlo con facilidad. En cambio, después de las 12 semanas, ya existe endurecimiento de la calota. Por lo tanto, existe un crecimiento endocondral del cartílago fetal y la transformación posterior a hueso. Entonces, obviamente, después de las 12 semanas, nosotros no podemos aspirar. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Entonces, ponemos misoprostol, esperamos que expulse el contenido o el embrión o el feto, el feto, y después hacemos un legrado instrumental, ¿no? Aborto diferido. El aborto incompleto y el aborto completo. En esto, igual, la ecografía es la que hace la diferencia y en esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Qué es el aborto incompleto? Sangrado, abundante. Estas son las que se chocan, ¿no es cierto? Pueden estar presentes el dolor. Modificaciones. Tiene que estar presente. El cuello va a estar dilatado. Vamos a ver restos de la concepción en la especuloscopía. Fiebre ausente y la ecografía. ¿Qué es lo que va a hacer aquí en la ecografía? La ecografía nos va a definir el grosor del endometrio. No es solamente que vienen los reportes y dicen restos o coágulos dentro de la cavidad. No, tiene que ser el grosor del endometrio. ¿Cuál es el corte que dice el American College en determinar un aborto incompleto? 15 milímetros. Si yo tengo un endometrio mayor a 15 milímetros, mayor a 15 milímetros, es un aborto incompleto. Esta paciente tiene que entrar, hacerse un alegrado instrumental por lo general, porque el ameo es difícil, porque el cuello suele estar muy dilatado. Ya, aborto incompleto, un alegrado uterino instrumental, pero cuando el endometrio tiene más de 15 milímetros. Aborto completo, es igual el corte ecográfico, lo mismo, sangrado abundante, puede ser dolor cólico, puede estar presente o ausente. Modificaciones cervicales ausentes, ¿por qué? Porque se supone que después de la expulsión el cuello ya se retrae. Fiebre ausente y la ecografía. ¿Qué nos va a dar aquí la ecografía? El grosor del endometrio. El endometrio va a ser menos de 15 milímetros. Si es que yo tengo menos de 15 milímetros, es un aborto completo. ¿Qué es lo que hago aquí? Nada. Determino que esté ahí, la señora, lo único que le voy a dar es de anticonceptivos, se va a la casa. Si está con dolor, algún espasmo analgésico, control en ocho días de ver cómo está. Nada más. Anticonceptivos y espasmo analgésicos, porque ya lo he expulsado todo, no necesita hacerse absolutamente nada. En los ocho días en el control se verá la altura del fondo uterino, se ha dejado de sangrar y se puede pedir una nueva ecografía. Y el aborto séptico es cualquiera de estos de aquí, más un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho del estado de infección que esté. Si es un proceso infeccioso pequeño, puede ser sencillamente una endometritis o se puede llegar a un shock séptico. De eso dependerá, ¿no? Pero todo paciente que tenga aborto séptico tiene que ingresar a recibir antibióticos. Por ejemplo, se considera aborto séptico, según el Colegio Americano, de paciente con embarazo, aborto con DIU. Como dispositivo introterino, eso se le considera un aborto séptico. O sea, ella tiene que ingresar a recibir antibióticos. ¿Cuál es el problema de estos? Los sangrados. Por eso es que es causa de mortalidad materna. Los abortos. ¿Cuál más tenemos? Aquí está un legrado, ¿no? Aquí está la valva de peso vaginal. Aquí tenemos la alegra, que está introduciéndose en el cuello del útero para hacer el legrado instrumental. La otra patología, otro sangrado, que produce la muerte. Y este sí, es más común que el aborto, la muerte por un embarazo ectópico, ¿no? Es el embarazo ectópico. Segunda patología que yo tengo que pensar, una paciente embarazada de causa obstétrica, obviamente, que llegue a la emergencia y que esté embarazada. Es el embarazo ectópico. ¿Cómo hacemos los diagnósticos del embarazo ectópico? Igual, factores de riesgo, como ustedes, enfermedad pélvica inflamatoria, infertilidad previa, utilización de DIU, endometriosis, abortos previos, embarazo ectópico anterior, una cirugía abdominal de las trompas uterinas. Cualquiera de estos son factores de riesgo en que a mí ya me va a hacer pensar para inclinarme a esto, ¿no? Bueno, la clínica, la clínica es muy variable, ¿no? La clínica es muy variable porque nosotros tenemos dos pacientes con, o dos tipos de embarazos ectópicos. El no accidentado y el accidentado. El accidentado, el no accidentado, la clínica va a ser muy tenue, dolor, sangrado transvaginal y nada más que eso. A veces un poco de mareo y shock, pues es por reacción, ¿no? De reacción de inflamatoria a nivel de la zona, reacción inflamatoria a nivel de la zona de la genital. Eso, eso tenemos. En cambio el otro, el accidentado, que es aquel cuando se rompe el, el, se rompe la trompa de falopio, sobre todo cuando son, ese es el que sí va a dar problemas de un abdomen agudo hemorrágico. ¿Dónde se localizan los embarazos ectópicos? Como ustedes ven, la mayor parte de ellos se localizan a nivel de las trompas de falopio, cerca del 97% de los ectópicos, en la trompa de falopio, en el ovario solamente 0.5, en el conducto cervical o en el endocervical 0.1, abdominales 0.03 y en el ligamento ancho 0.5% de ubicación. ¿Cuál es la frecuencia de embarazo ectópico? Aproximadamente 1.5 por cada 100 embarazos. Esa es la, la frecuencia de embarazo ectópico. Como ustedes ven, aquí estamos en la trompa, que es el 97% de los embarazos ectópicos. Tenemos a nivel intersticial o el cornual, que también se llama, que es bajo por suerte, y este es del endocervical, ¿no? Estos dos son de tratamiento especial, tanto el cornual como el cervical. De los tubarios, que es el más frecuente, el 97% de los embarazos ectópicos son tubarios. ¿Cuál es el más común? Es este de acá, que se encuentra en la ámpula, 75 al 80%. Tenemos 10 al 15% ítmico, 5% a nivel infundibular, o en el palo de ión también se lo conoce. Y en el intersticio cornual, este de aquí, a nivel del 3 al 5%. Este es el más, uno de los más peligrosos, ¿no? Ahora, acuérdense que el óvulo no tiene movimiento. El óvulo es una célula que no se mueve por sí sola. Necesita auxiliares externos para que les puedan hacer mover. Uno de estos son las fimbrias, perdón, los cilios que se encuentran en el epitelio. Este es un epitelio cúbico ciliado, que empuja al huevo fecundado o al óvulo para que vaya avanzando hacia el útero. Y el otro, ¿cuál es? Acuérdense que la trompa de falopio, como todo elemento tubular dentro del abdomen, tiene fibras musculares. Estas fibras musculares son las que contraerse con movimientos peristálticos, empujan al huevo cigoto acá. Ahora, cualquier alteración que tenga yo aquí, pues procesos infecciosos sobre todo, dañan el epitelio ciliado de la trompa de falopio y este óvulo ya no se mueve. O este huevo fecundado o cigoto ya no se mueve. Entonces, ¿dónde se va a quedar? Se va a quedar aquí. Va a ir creciendo, creciendo. Y voy a tener, voy a tener la ruptura de esto de aquí. Al romperse, obviamente acuérdense que aquí viene, por aquí pasa por mesosalpins, la arteria, una rama de la arteria ovárica. Y llega del ovario acá y acuérdense que la ovárica es una rama directa de la orsta abdominal. Entonces, el sangrado es sumamente grande cuando se rompe esta de acá. Si se rompe, obviamente ustedes van a ver el sangrado que presenta un hemoperitoneo dando un abdomen agudo hemorrágico. Aquí tenemos el cuadro clínico. Como les decía yo, va a depender si es que es accidentado o no accidentado. La idea es llegar al embarazo ectópico cuando no se rompa todavía, ¿cierto? Cuando no es accidentado. Ahí, menos mortalidad materna. Pero si ya se rompe, la mortalidad materna aumenta. Cuadro clínico del abdomen agudo hemorrágico. Vamos a tener un abdomen duro a la palpación. Muy doloroso, con reacción pluritonía, con Bloomberg positivo. Eso es lo que vamos a tener en una paciente. Además de eso, facies pálidas por el sangrado. Puede estar facies sudorosas entrando en shock. Al hacer un tracto vaginal y la movilización del cuello es sumamente doloroso. Y yo puedo tocar una masa o más sensibilidad en uno de los dos anexos. ¿Con qué hacemos la confirmación del diagnóstico? Ecografía. Hacemos una ecografía y esta nos va a dar, sobre todo, líquido en cavidad peritoneal. ¿Ya? El diagnóstico que vamos a hacer, el diagnóstico que vamos a hacer con la... A los pacientes que tienen un embarazo ectópico. ¿Cuál va a ser? Siempre. Perdón, se me está cortando el internet. Bien. ¿Cuándo vamos a darnos, nos vamos a dar cuenta de esto? Paciente llega sangrando. Bueno, examinamos, mandamos a hacer una ecografía y nos reportan. Pueden ser esta directamente. Embarazo ectópico en la trompa. Ya lo pueden ver, ven el saco gestacional, ven hasta el embrión, puede tener hasta latido cardíaco. Ahí es fácil, es simple, ¿no? Tratamiento va a ser la paratomía y listo. Pero, ¿cuándo es el problema? Cuando nosotros... Eh... ... ... ... ... ... Gracias. Disculpen, por favor, se me está interrumpiendo. Como les decía, esto es fácil, ¿no? Si es que la ecografía, miren, aquí está el útero, aquí está el endometrio, un endométrico hipertrófico, obviamente por el efecto estrogénico. ¿Y aquí qué vamos a tener? Al lado, vamos a tener lo que es el embarazo ectópico. Como les decía, ahí es fácil el diagnóstico. Bueno, ¿cuándo se complica el diagnóstico? ¿Me están escuchando, por favor? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Sí, sí lo escuchamos. Ya, listo. ¿Cuándo va a ser el problema y cuándo causa problemas en el diagnóstico del embarazo ectópico? Es cuando viene el reporte ecográfico sin gestación intrauterina y anexos libres. Ahí es cuando viene el problema. ¿Para eso qué tenemos que hacer en el diagnóstico? Cuando nosotros tenemos eso, utilizar laboratorio. ¿Cuál? La gonadotrofina coriónica. Acuérdense que la gonadotrofina coriónica, subunidad beta, la gonadotrofina coriónica, subunidad beta, esta se forma solamente en el sincitotrofoblasto. O sea que la presencia de la gonadotrofina coriónica, subunidad beta, significa que hay un embarazo en algún lado, pero existe embarazo. Con otra salvedad, que un embarazo intraútero, un embarazo intraútero, la gonadotrofina coriónica se duplica a las 48 horas. La gonadotrofina coriónica se duplica a las 48 horas. Por ejemplo, si yo, viene el reporte ecográfico sin embarazo intraútero, anexos libres. ¿Qué hago yo? Gonadotrofina coriónica. Cuantitativa. Me dan, qué sé yo, mil unidades internacionales. En 48 horas yo a esa paciente le tengo que pedir una nueva gonadotrofina coriónica, subunidad beta. Si es que es el embarazo intraútero, me debería estar en 2,000 unidades internacionales, ¿no es cierto? Duplicado. Pero si me llega a 1,200, 1,300, eso es un embarazo ectópico. ¿Qué tengo que hacer? La paroscopía e ir a investigar a ver qué está pasando, dónde está el embarazo. Acordaránse, esto de la subunidad beta es fundamental para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que la sensibilidad de la ecografía, incluso la transvaginal para determinar embarazos, es más allá de las cinco semanas de gestación. Si yo tengo una paciente con un embarazo de cuatro semanas o cinco semanas y no veo embrión dentro del útero, no quiere decir que sea un embarazo ectópico. Entonces, por eso que ahí viene el juego de la gonadotrofina coriónica. Ahora, ¿cuál es el corte? Si yo tengo una gonadotrofina más de 6,000 unidades y no veo que hay embarazo intraútero, ese es un ectópico. El problema es cuando me sale menos de las 6,000 unidades. 3,000 unidades y no veo. Ahí no me exime o no me dice que no existe, que es un embarazo ectópico. Yo tengo que esperar 48 horas y repetir la gonadotrofina coriónica. Es fundamental esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una vez que hago eso y me salen los marcadores de gonadotrofina coriónica con la posibilidad de diagnóstico de embarazo ectópico, el siguiente paso es laparoscopía. Hago una laparoscopía diagnóstica y listo. Aquí tenemos una laparoscopía. Miren, aquí está el útero. Aquí que está una trompa, la otra trompa y miren. Aquí está un embarazo, embarazo ectópico. Por ejemplo, esta paciente llegó, no había embarazo intraútero, 48 horas, no duplicó la gonadotrofina coriónica a ecografía, a laparoscopía. Se introdujo la cámara de televisión, se vio esto y en ese momento que es, miren, aquí está todo el embarazo, ya está por romperse. Si ven estas zonas necróticas, incluso aquí hay un poco de sangre en la cavidad. ¿Qué es lo que se hace? Pinza, pinza y se saca. Diagnóstico y tratamiento. Antes era más difícil. En los libros antiguos, ustedes pueden estar viendo de la CUR2 en tesis y cosas de esas, era medio más complicado. Primero, porque no había la ecografía. Y segundo, porque no se utilizaba mucho la gonadotrofina coriónica. Entonces, ¿qué es lo que se hacía en la CUR2 en tesis? La CUR2 en tesis es un procedimiento que ya en la actualidad casi está en desuso. Especulo, se pinza el cuello del útero, se lo levanta hacia arriba y se expone el fondo de saco posterior de la vagina. Se introduce una jeringuilla, se pincha y se absorbe. Si salía sangre, era embarazo ectópico. Pero ya casi está en desuso, ¿no? Ya no se utiliza mucho eso. Yo a mis estudiantes de posgrado les he dicho que hagan porque van a ser ginecólogos. Obviamente tienen que practicar en eso. Pero ya está casi en desuso, ¿no? La laparoscopía lee. Incluso al otro tratamiento. El otro tratamiento de este embarazo ectópico, ¿cuál es? La laparotomía abierta, ¿no es cierto? Pero se hace lo mismo que la laparoscopía. Así que es menos invasiva nada más la laparoscopía. Y tenemos el tratamiento clínico que es con metrotexacte. ¿En cuáles vamos a utilizar tratamiento clínico? En estos de aquí. En este de aquí. Y en este de acá. ¿Por qué hacemos el tratamiento clínico aquí? Porque existe un gran problema. Que si yo sé que es un embarazo intersticial, ¿cómo le saco a este embarazo? Lo único que tendría que hacer, lo único que tendría que hacer, es hacer un corte aquí, ¿no es cierto? Y sacar este pedazo del útero con trompa y todo. ¿Y cuál es el problema de esto? Es la hemorragia posterior. Porque si estoy cortando fibra muscular uterina, es bastante complicado el hemostasia. Y en este cervical que dice, está facilito este. Este cervical está súper fácil. Aquí meto una legrita y le saco. Está en el cuello nomás. Hay que acordarse para eso de la histología. El cuello uterino está formado el 92 al 95% de tejido conectivo. El cuello del útero. Y solamente entre el 5 y el 8% de fibra muscular. Por eso es que el cuello se borra y se dilata en el trabajo. Aparte, es por el tejido conectivo. Entonces, como tiene poca fibra muscular, el cuello uterino no hace esto. No se contrae. Y al no contraerse, el sangrado de esto, y se termina en la otra parte del tratamiento quirúrgico para embarazo ectópico, que es la histerectomía, ¿no? Sacar el útero. Entonces, para estas cosas, lo que se ha hecho en la actualidad, lo que se hace es la utilización de metrotrexate, tratamiento clínico. Acuérdense que es un quimioterápico. El metrotrexate lo que hace es evitar la división celular. Entonces, nosotros, en otras palabras, esperamos que muera el embrión, que muera todo esto, y por la apoptiosis se reabsorba. Este y este. Obviamente, si no disminuyen el tamaño, si está en tratamiento con metrotrexate, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Histerectomía. Metrotrexate es 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Eso le ponemos a esta paciente. Estos son los tratamientos del embarazo ectópico. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, me interrumpen. No hay ningún problema y la resolvemos en ese momento. Aquí está el tratamiento con metrotrexate, ¿no? En la actualidad, la mayoría de lo que se hace con, lo que se hace el tratamiento del embarazo ectópico es laparoscópico, ¿no? En la actualidad es, sirve como diagnóstico y como tratamiento al mismo tiempo. La otra patología, tres patologías les decía, ¿no es cierto? Aborto, embarazo ectópico y embarazo molar. El embarazo molar, ustedes ya saben qué es la mola. Enfermedad trofoblástica gestacional también le llaman. A esta de aquí, ¿qué es esta de aquí? La enfermedad trofoblástica gestacional. Como está aquí en este dibujito, la enfermedad trofoblástica gestacional son tres, básicamente. Mola hidatiliforme, la mola invasiva y el coriocarcinoma. Como ustedes ven, estas de aquí ya se van más a la zona o al lado neoplásico, ¿no es cierto? Esa es la enfermedad trofoblástica gestacional. Epidemiología, países pobres, edades de países pobres, como siempre, los pobres les da todo. Edades extremas, abortos espontáneos, nulíparas. Y se ha visto que las pacientes que tienen grupo sanguíneo A tienen mayor predisposición a realizar coriocarcinomas. ¿Cuál es de las enfermedades de las enfermedades trofoblásticas que son en uno por cada mil embarazos? El 80% es la mola hidatiliforme, 15% mola invasiva y 5% coriocarcinoma. La transformación maligna de este embarazo molar es entre el 6 y el 20%. Es por eso que el kit o el tips de tratamiento o manejo de la mola es el seguimiento más que la evacuación de la mola. Es como yo voy a seguir a esta paciente con mola, porque imagínense, tiene cerca del 20% de posibilidad que se malignice y haga un cáncer. Esta es la mola hidatiliforme, son fotos de mola, ¿no? Como ustedes ven, son vesículas. Todo lo que está lleno en el útero es vesículas. Todo lo que es el trofoblasto es una degeneración trofoblástica. ¿Por qué se produce? Cuando dos espermatozoides pueden fecundar un ovo. Estos son con dos espermatozoides, 23 cromosomas, 23 cromosomas, y este óvulo sin cromosomas. Nos da 46XX o 46XY. O cuando un espermatozoide de 46 cromosomas, en vez de ser de 23 está de 46, fecunda un óvulo sin cromosomas. Por lo tanto, esto de la mola hidatiliforme es una malformación cromosómica. Esta es una mola completa, 46XX, por falta de cromosomas en el óvulo, y la penetración de dos de estos o uno alterado cromosómicamente. Y la mola parcial, en cambio, es cuando dos espermatozoides normales, normales de 23 cromosomas, fecundan un óvulo normal. Por lo tanto, a esta mola parcial, o mola incompleta, yo tengo una triploidía, tres juegos de cromosomas, 69 cromosomas. Ustedes saben que ninguna persona, al menos en el planeta Tierra, va a tener 69 cromosomas. Nosotros somos de 46 cromosomas. Entonces, por eso se produce la mola. Acuérdense que esto no es hereditario, ¿no? Esto es una mala suerte, es una casualidad, es una casualidad por una alteración cromosómica. Tenemos dos molas, completa e incompleta, ¿no? ¿Qué vamos a tener en esta paciente? Igual, amenorrea, aumento de los signos de la gota anodotrofina coriónica, hiperhemesis. Acuérdense que la náusea en el embarazo se produce por presencia de la gonadotrofina coriónica. Si yo tengo una patología de el trofoblasto, que es el que produce gonadotrofina coriónica, o sea, todas estas cosas voy a aumentar. Por eso es hiperhemesis gravídica. Hemorragia vaginal, obviamente, y el hallazgo ecográfico, ¿no? Hay una cosa que hay que tener importante en el examen físico, que el útero es de tal mayor tamaño que el de la edad gestacional. Por ejemplo, me viene una paciente y dice, tengo, le saco, fecha de la última menstruación y toda la edad gestacional, 14 semanas. Yo voy y le toco y parece de 18, 20 semanas. Es un útero mayor, es por la presencia de esto. Y obviamente la ausencia de latido cardíaco. Cuando la mola, esta es una mola parcial. Las molas parciales suelen tener la degeneración trofoblástica en la placenta con feto muerto. La parcial, acordarán siquiera por triploidía, de 69 cromosomas. En cambio, la completa, esa no tiene feto. Es lleno, el útero, solamente de, de, lleno de vesículas. El diagnóstico ya sabe. Hemorragia. Podemos ver aumento del, de la tamaño del útero con respecto a la edad gestacional. Sin latido cardíaco. Y puede haberse expulsión de vesículas por la vagina. Laboratorio, si es que es más de 100,000 unidades de gonadrofina coriónica y es directo, directo una mola, ¿no? ¿Con qué confirmamos? Con la ecografía. La ecografía es como el panal de abejas, ¿sí ven? Panal de abejas. Esta es una imagen ecográfica de mola y datidiforme. ¿Qué vamos a hacer con esto? A la paciente, diagnóstico de mola y datidiforme, exámenes de entrada gonadrofina coriónica, una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque la mola persistente o el coriocarcinoma tiene metástasis pulmonares. Entonces, yo le pido gonadrofina coriónica en sangre más radiografía de tórax. ¿Qué le vamos a hacer? Evacuación. La evacuación hay que hacerla por aspiración. No hay que legrar, no hacer un legrado instrumental con la cureta. ¿Por qué? Porque la cureta tiene, tiene filo y al raspar la pared del útero, ¿qué es lo que va a hacer? Puede migrar células por la sangre y producir metástasis. Por lo tanto, el tratamiento es aspiración manual endoterina, MEU. Eso le vamos a hacer a esta paciente. ¿Ya? Una vez hecho la MEU, ¿qué es lo que tengo? Esto es lo importante. Esto de aquí es lo importante en la paciente con el diagnóstico de molos y atidiformes. Vamos a hacer el seguimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con determinaciones de gonadrofina coriónica. Gonadrofina coriónica, subunidad beta a las 48 horas post-evacuación. Se acuerda que teníamos una antes, 48 horas después. Después de esto, le vamos a pedir determinaciones de gonadrofina coriónica es una semanal hasta que yo tenga tres valores seguidos o tres semanas seguidas, cero de gonadrofina coriónica. Si tengo esto cero, después, ¿qué voy a espaciar? Hacerla una mensual hasta los seis meses. Y después de los seis meses, puedo hacerla una cada cada año por dos años seguidos. Ese es el seguimiento. Obviamente, todos los valores deben estar cero. Ante cualquier elevación, ante cualquier elevación de la gonadrofina coriónica, ante cualquier elevación, hay que, el manejo se hace como mole invasivo. O sea, ya con quimioterapia, si metrotrexate, cualquiera que indique, que se indique, sobre todo con metrotrexate se manejan las molas o carboplatino. Cualquiera de ellas sirve para el tratamiento. Ante cualquier elevación, por ejemplo, estaba a los seis meses, cero, cero, se me subió a 15 unidades internacionales. Ese es mole invasivo. Obviamente, estas pacientes tienen que estar con anticoncepción, ¿no es cierto? No pueden embarazarse mientras estemos haciendo el seguimiento. Eso, estamos en la, los sangrados de la primera mitad del embarazo. Vamos a los sangrados de la segunda mitad del embarazo. Los sangrados de la segunda mitad del embarazo. Así como yo les digo, los sangrados de la segunda mitad del embarazo básicamente van a ser los más comunes. ¿Cuáles son? Dos. Pero vamos a ver cuáles son. Incidencia entre dos y cinco por ciento de los embarazos. O sea, si yo tengo una paciente, por ejemplo, estoy haciendo mi medicatura rural y mi área de impacto, tengo cien embarazadas, de ellas cinco me van a ser sangrados de la segunda mitad del embarazo. Entonces, todos aquellos sangrados que se producen después de las veinte semanas. Esto hay que tener como consideraciones especiales la etiología del sangrado, por qué se produce la cuantía del sangrado, la edad gestacional y el bienestar fetal. De esto va a depender el manejo y el tratamiento. ¿Cuáles son? Obstétricas, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta norma incelta. Estas dos son las más importantes. Y aquí puede haber rotura uterina durante el trabajo de parto, rotura del seno marginal o rotura de basa previa. Ya vamos a ver que son medio no muy frecuentes pero puedo tenerlas. Estas sobre todo se producen durante el trabajo de parto y estas dos son. Como la anterior veíamos hace un momento en las causas no obstétricas puede ser cervicitis, tapón mucoso, pólido cervical, una neoplasia, traumatismos de inflamación o lo que sea tanto del cuello como de la vagina que pueden hacer sangrar. Pero estas de aquí son las que nos va a llevar a eso. La principal placenta previa. ¿Cuál es la placenta previa? Que puede ser oclusiva total o oclusiva parcial, marginal o de inserción baja. Las cuatro tipos de placenta previa. La principal es la oclusiva total. Como ustedes ven en este dibujito más o menos, miren, yo tengo aquí está el útero, aquí está el cuello del útero, aquí está el canal endocervical, acá vamos a tener que el orificio cervical interno y el orificio cervical externo. Miren, un embarazo normal la placenta ¿en dónde está? Estamos bien. Pero ¿qué pasa en las placentas previas? Miren, la placenta ¿dónde está? Entonces, tapa el orificio cervical interno, por eso se llama previo, porque está antes del feto, ¿no? Está primero la placenta y luego viene el feto, por eso se llama previo. Ahora, esta puede ser, si tapa todo el orificio, se llama oclusiva total. Si tapa solo una parte del orificio, tenemos la oclusiva parcial. Si está a un centímetro del orificio, se llama placenta oclusiva marginal. Y si está más allá de un centímetro y dos centímetros, tenemos de inserción baja. ¿Cuál es el problema de las placentas previas? Es el sangrado. Este es el gran problema de la placenta previo, oclusiva total, parcial, marginal o de inserción baja, como ven ahí. El sangrado, ¿cómo va a ser? Es rojo rutilante, como cuando yo me corto el dedo. Sangre roja rutilante. Indolora. De comienzo insidioso. ¿Qué quiere decir? Que a las veinticuatro, veinticinco semanas sangro un poco, después a las veinticinco semanas empezó a sangrar un poco más, a las treinta y dos más, a las treinta y tres más, más. Ese es insidioso, ¿no? Intermitente. Y cada vez se va haciendo el sangrado mayor. Insidioso y proporcional a la edad gestacional. Ese es el sangrado rojo rutilante indolor. Puede haber una distocia de placentación sin dinámica uterina y no existe compromiso fetal. Obviamente, el sangrado es solamente de la placenta, no es del feto. El feto está con, o sea, perdón, es solamente de la placenta, no compromete al feto, porque el feto está oxigenando. Si nosotros vemos, miren, aquí está la placenta previa, ¿de dónde va a empezar a sangrar? El lado materno de la placenta empieza a sangrar por aquí, pero el feto con su cordón umbilical está oxigenándose de todo el resto de la placenta. Por lo tanto, el compromiso fetal es raro, a menos que la paciente sangre tanto y entre en shock hipovolémico y obviamente por hipoxia va a comprometer al feto. Pero si no, no, acuérdense, placenta previa, sangrado rojo rutilante, sin contracciones uterinas y sin compromiso fetal. Son las triadas de la placenta previa. Acordarse que una paciente que esté sangrando no hay que hacer tactos vaginales, sino hay que ver con especulo, especuloscopía. Exámenes complementarios que vamos a ver obviamente la ecografía que puede ser transabdominal o transvaginal. La transvaginal detecta entre el 90 y la sensibilidad entre el 98 y el 99% y la abdominal entre el 93%. Depende mucho, es operador dependiente, pero esto de aquí, ¿cuál es el problema de esta ecotransvaginal? Que yo puedo introducir el transductor y producir sangrado. puedo producir sangrado. Esto de la resonancia magnética es como mucho para determinar una placenta previa, ¿no? Y peor, la placentografía con radiosótopos que aquí ni se hace esto. Pero esto es importante la ecografía para determinarlo. ¿Qué vamos a hacer? en esta pacientes este cuadro esta imagen se me ha ido mal, tiene que ser más abajo, ya después vemos esta ya. ¿Cuál es el compromiso que tiene el sangrado por placenta previa? Primero, maternos, choque hipovolémico. Las pacientes se mueren sangrando. puede tener ¿cuál es otra complicación? Transfusiones, cesárea de urgencia o puedo tener una histerectomía. En el feto prematuro es obviamente si es que la paciente está sangrando y tiene treinta y dos, treinta y tres semanas yo voy a terminar el embarazo y el feto de basal es prematuro. Como les dije, sufrimiento fetal agudo es poco frecuente a menos que la paciente esté en choque hipovolémico. Es la única razón para que hay un sufrimiento fetal agudo. Pero para eso es esto, para eso es el aprendizaje, para evitar que la paciente llegue a un choque hipovolémico. Tratamientos, si es que es antes de las treinta y cinco semanas, reposo absoluto, miembros inferiores levantados para evitar la presión de la fuerza de gravedad del feto en la placenta y madurez pulmonar. Una vez llegada a las treinta y cinco o treinta y seis semanas, terminar el embarazo. No es muy prudente seguir prolongando a esta paciente con placenta previa así no esté sangrando más allá de las treinta y seis semanas. ¿Por qué? Porque yo voy a estar, no esperemos que llegue a las treinta y siete, treinta y ocho semanas de ahí para operar, no está sangrando, rato menos pensado, no sangra, hace un choque hipovolémico y puedo perder al bebé o a la madre. Entonces, por eso que se debe interrumpir el embarazo antes que llegue la complicación. Y el otro, tenemos el desprendimiento prematuro de placenta normo-incierta. Otro de los sangrados de la segunda mitad. Vean ustedes, aquí tengo una placenta. Si ven, acá arriba tenemos la cara fetal de la placenta y abajo la cara materna. Mírense este coágulo o este hematoma retroplacentario. Este es un desprendimiento prematuro de placenta. ¿Qué quiere decirle eso? Que la paciente, sin estar con trabajo de parto, presenta un desprendimiento de la placenta. Ese es el desprendimiento prematuro de la placenta. Un cuadro catastrófico, sí. Un cuadro muy complicado. ¿Por qué? Porque produce morbolidad materna perinatal. Está dada ¿por qué? La cantidad de sangre que se pierde en ese cláculo. Incidencia en 1% de los partos. Junto a la placenta previa constituye la principal causa de mertorragia del tercer trimestre. Esta sí produce muerte más que la placenta previa porque la placenta previa es como más evidente el sangrado. Esta no. Vamos a ver la clínica. Factores de riesgo mayores a 35 años de edad, grandes multíparas, antecedentes desde el prendimiento prematuro de placenta norma incerta, síndromes hipertensivos e hipertensión crónica en el embarazo. ¿Por qué? Porque estos de aquí van a producir en las placentas microinfartos placentarios y por lo tanto la placenta se desprende con facilidad. Rotura prematura, descompresión de uterina brusca con el primer gemelo, pacientes consumidoras de tabaco o cocaína y lo primero que tenemos que ver en las pacientes que tienen traumas abdominales es el desprendimiento. Pacientes accidentes de tránsito, caídas, golpes en el abdomen, lo primero que tenemos que ir a buscar es desprendimiento de placenta norma incerta. ¿Cuáles son otras complicaciones que puedo tener C y D? Coagulación intravascular diseminada en el 13% ¿Dónde? En la zona del coágulo retroplacentario ahí vamos a producirse una coagulopatía de consumo con consumo de fibrinógeno. Si es que yo empiezo esto después de esto se generaliza en suficiencia renal aguda por sangrado puede tener síndrome de Sheehan útero de Coagulier y muerte fetal hasta el 25%. Este sí el cuadro clínico que vamos a tener. Sangrado imagínense que es en el 78%. No es mucho el sangrado. El sangrado es escaso y de color oscuro. Rojo oscuro no es como el de la placenta previa que era rojo rutilante. Este es rojo oscuro el sangrado. Poca cantidad rojo oscuro. ¿Por qué? Porque toda la sangre está detrás entre la placenta y el útero. Entonces no sale hacia el exterior. Dolor uterino intenso con hipertonía uterina. el útero se hace piedra durísimo y muy doloroso. Por eso dice dinámica uterina dolorosa. Y si se desprende la placenta ¿quién es el que va a sufrir primerito? El feto. Este tiene compromiso directo fetal. Es al revés de la placenta previa. ¿No es cierto? La placenta previa que tengo sangrado rojo mutilante sin dolor sin contracción uterina y sin compromiso fetal. Este es lo contrario. ¿Qué tenemos? Sangrado escaso obscuro contracciones uterinas o útero hiperstónico muy dolorosas y con compromiso fetal. Compromiso fetal. Esto es importantísimo. Este sí es una verdad verdadera emergencia. Si yo no le saco al bebé se me muere. Este sí es una verdadera emergencia. Vienen los grados dependiendo de la cantidad de sangre que esté en el hematoma o el coágulo retroplacentario como ustedes ven. Grado único de 150 no más de 500 ml de 200 a 500 ml tiene más de 500 c y de 500 a 3.000 ¿Cuál es lo que voy a tener yo sobre todo en estas? Shog hipovolémico porque entre en shog hipovolémico sobre todo el sangrado en el coágulo retroplacentario y la coagulopatía de consumo. aquí aquí viene el CID y se muere. Entonces esta es el 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 la el desprendimiento de placenta. Es fácil hacer los diagnósticos de lunes sangrado rojo rutilante sin contracciones con efecto normal. La otra sangre oscura con contracciones útero hiperstónico y con sufrimiento fetal. No es para perderse mucho en los diagnósticos de los dos porque yo les vuelvo a repetir el manejo del hemorragio obstétrica es con un diagnóstico rápido claro y el manejo para cada una de las dos cosas. ¿Con qué vamos a hacer con desprendimiento prematuro de placenta placenta previa rotura uterina rotura de seno marginal? Vamos a ver cuáles son las otras. Ahora una vez que se me desprendió la placenta ¿qué es lo que hago? El tratamiento extracción del útero urgente si yo tengo con feto vivo tengo que sacar al bebé si tengo con feto muerto puedo yo hacer esto lo hacemos por cesárea y acá lo hacemos por parto vaginal dependiendo dependiendo del grado de dependiendo del grado de el tamaño del desprendimiento y de cómo está su examen de laboratorio la coagulación si ya tengo consumo de fibrinógeno es mejor hacer una cesárea y sacar ese es el tratamiento de esto hay pequeños desprendimientos de placenta que pueden esperar se dice que ecográficamente yo detecto un desprendimiento de placenta con el 25% del desprendimiento si yo tengo menos del 25% puedo esperar incluso hasta maduración maduración fetal pero siempre y cuando no llegara esto de aquí al CID entonces tiene que ser una paciente hospitalizada maduración fetal y apenas se acaba la maduración 48 horas hacer una cesárea con feto vivo y desprendimiento grado 2 saquen a la guagua si no se va a morir otras causas rotura de basa previa rotura del sedo marginal o separación de la placenta y rotura uterina si saben que es la basa previa alguien sabe que es la basa previa alguien del auditorio saben que es la basa previa basa previa quiere decir vasos previos no en donde es se le conoce como una se le conoce como una inserción velamentosa de los vasos sanguíneos del cordón umbilical inserción velamentosa de los vasos sanguíneos del cordón umbilical que en vez de irse los vasos sanguíneos las dos arterias de luna vena en vez de ir por la gelatina de Wharton y el cordón umbilical pasan por las membranas parece que tenía una imagen aquí está miren este dibujito es bonito aquí tengo el feto miren sale del abdomen del cordón umbilical con la gelatina de Wharton y aquí llega hasta aquí y todos los vasos sanguíneos se van por las membranas hasta llegar a la placenta si ven miren es con doble placenta lobulada que se llama bilobulada vean entonces por eso se llama vasa previa vasos sanguíneos previos o sea antes del feto y que están en las membranas imagínense si se rompen las membranas o yo rompo artificialmente las membranas que es lo que voy a hacer romper los vasos sanguíneos y si rompo los vasos sanguíneos fetales es como romper el cordón dentro del útero el feto se me va a morir esa es rotura de vasa previa es rara pero pueden estar miren aquí está esta es una vasa previa todo lo que está aquí es la bolsa apniótica si ven aquí está la placenta y vean los vasos sanguíneos imagínense si yo rompo membranas y voy rompiendo estos vasos de aquí o rompo estos de acá aquí están las dos arterias hasta ahí llegó el feto entonces es la rotura de vasa previa por eso es una inserción velamentosa de los vasos sanguíneos bien hasta aquí terminamos la hemorragia y la segunda mitad del embarazo le decía que es largo estoy dándoles lo más entendible y sintético posible se supone que ustedes ya están un poco empapados en el tema entonces hemos visto embarazo de la primera hemorragia de la primera mitad del embarazo aborto embarazo ectópico inmolidad y diforme hemos visto hemorragia o sangrados de la segunda mitad del embarazo cuáles tenemos placenta previa ya desprendimiento de placenta previa y vasa previa vasa previa acuérdense la rotuluterina pero esa más básicamente es en el trabajo de parto postparto ¿no? entonces siempre piensen en esto de aquí ¿no? siempre piensen y ya quédense en la cabeza esa es la idea de ser medio medio con algo ritmos antes de las 20 semanas enseguida si estás sangrando yo pienso en esto en esto en el otro obviamente antes de las 20 semanas lo más frecuente es aborto ¿no? ¿cierto? vamos a las después de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo después de las 20 semanas lo que yo tengo que empezar es placenta previa de desprendimiento de placenta normal estas de aquí son medio raras las dos como diferencia de la una de la otra es como compromiso fetal la otra sin compromiso fetal sangre roja rotilante la otra es sangre roja obscura cinco intracciones la otra es con útero hipertónico está hecho el diagnóstico el manejo y los tratamientos y después vamos a ver al último qué es lo que se hace en el shock ¿no? qué es lo más importante la hemorragia postparto ¿ya? pasamos de la gestación ahora vamos a ver durante el trabajo de parto que esta es la esta sí es en el Ecuador dice que está considerado como la segunda causa de muerte pero a nivel mundial es la primera causa de mortalidad materna hemorragia postparto la hemorragia postparto como les decíamos en un momento se definía 500 ml en parto vaginal 1000 ml por cesárea esto sí es asusta es un sangrado sumamente profuso chorro de sangre sale así y uno se asusta porque hasta suena hay que acordarse que al útero le llega 400 ml minuto de sangre en este útero por lo tanto el sangrado es sumamente abundante que realmente asusta es para salir corriendo entonces que tenemos la hemorragia obstétrica se lo ha dividido en dos la postparto primaria o inmediata y la hemorragia postparto secundario tardía cuál es la inmediata es aquella que se presenta antes de las 24 horas antes de las 24 horas perdón voy a conectar en el computador antes de las 24 horas esa es la hemorragia postparto primaria o inmediata y después tenemos la hemorragia postparto secundaria o tardía que es aquella que se produce después de las 24 horas y termina hasta las 6 semanas postparto o sea todo el porpello esta por lo general se debe a retención de productos de la concepción infecciones o ambas esta de aquí para esto quisiera un poquito darles de conocimiento sobre cómo se produce la hemostasia después que salen que sale la placenta en el parto como nosotros vemos aquí está miren la placenta el feto y el cordón acordaránse que la placenta tiene dos partes una parte fetal y la otra parte es materna aquí se encuentran las vellosidades los espacios vellosos y los intervellosos donde se produce el intercambio de sangre vean aquí está esto es miren el cordón el cordón umbilical llega hasta aquí como esta especie de arbolito que son las vellosidades coroiónicas y aquí es el espacio intervelloso aquí llegan los vasos del feto y al espacio intervelloso llegan los vasos de la madre que son las arterias espirales que es lo que pasa estas arterias espirales llenan este espacio intervelloso y aquí se produce el intercambio de gases nutrientes y todo en la placenta por eso les digo que la placenta tiene una parte fetal y la parte materna si nosotros esto de aquí lo ampliamos más vamos a ver que esta zona de aquí es el endometrio del útero esta zona de aquí que está rosado más pálido es el miometrio que es lo que pasa acuérdense que vienen las arterias uterinas estas tienen de la arteria uterina tienen los ramos que se llaman arcuatas que son este aquí en forma de arco porque se llaman arterias arcuatas o arqueadas después vienen los ramos radiales que es como radios de bicicleta si ven por eso se llaman radiales y terminan al último en el endometrio estas de aquí que son las arterias espirales entonces esta es la parte materna de la placenta acá venría todo esto de aquí que es la parte fetal que es lo que pasa se produce el parto viene la tercera etapa que es el alumbramiento se sale la placenta pero que es al salir la placenta va rompiendo estas arterias espirales entonces estas arterias espirales van a empezar a sangrar acuérdense 400 ml minuto de sangre llega acá y empieza a sangrar a sangrar en la cavidad uterina y viene el hemorragio para evitar esto normalmente el cuerpo que es lo que hace hace dos cosas primero este músculo del útero se contrae se contrae el útero y aplasta las arterias estas de aquí para aplastar y hacer remostasia miren aquí está el músculo y aquí están las arterias miren cómo las aplasta esa es la una forma este aplastamiento de aquí se llaman ligaduras vivas de pinar se aprieta el útero aplasta las arterias y obviamente va a dejar de sangrar y la otra es que aquí se produce un coágulo son las dos formas para que la paciente no sangre qué es lo que pasa cuando esto se llama ligaduras vivas de pinar el útero se aprieta y nosotros tenemos o se conoce como globo de seguridad de pinar qué pasaría si a esta paciente no se contrae estas fibras musculares qué le pasaría una atonía uterina la atonía uterina qué es la atonía uterina es no contraerse el útero por lo tanto estas arterias espirales no se aplastan y esta paciente va a sangrar 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 y viene el proceso del shock hipovolémico y la hemorragia posparto eso es la atonía uterina normalmente hace esto si no hace esto viene la la atonía uterina justamente justamente el día de ayer tuve una paciente así como terminó en una histerectomía entonces eso es normal como pasa ahora si yo tengo pacientes con factores factores de riesgo como presencia de preeclampsia que hace la preeclampsia la preeclampsia hace antes de que se desprenda la placenta hace unos coágulos de aquí coágulo coágulo por vasoconstricción estos coágulos hacen microinfartos placentarios esta parte de aquí se hace infarto entonces ya queda sin serie esto es tejido necrótico por lo tanto esta paciente voy a tener varias tejidos necróticos de aquí que pueden sangrar después cuando sale la placenta gran distensión del útero que es justo lo que pasó en la paciente de anoche embarazo gemelar cada feto pesó entre los dos pesaba cinco kilos y algo entre los dos gemelos sobra distensión del útero la sobra distensión del útero en el parto o posparto va a evitar la contracción así que por ejemplo ustedes si es que alguna vez tienen un parto con polidramios un feto demasiado grande o embarazo gemelar ya entra en canalizada dos vías esa paciente se va a hacer una tonia uterina siempre por sobre distensión antecedentes de cesárea anterior antecedentes de hemorragias en los partos anteriores o antecedentes de trastornos de la coagulación que más expulsivos prolongados contrae contrae el útero contrae 16 18 horas y no termina esa fibra muscular agotada de tanta contracción entonces esos son factores predisponientes que a mí ya me tiene que hacer poner alerta ¿para qué? para atender un parto post en una hemorragia postparto cuadro clínico pérdida profusa de sangre por vía vaginal además de eso ya vienen con componentes componentes del choque o del choque hipovolémico componentes del choque ¿cuáles son? taquicardia hipotensión palidez de la paciente sangrado profuso más esto diagnóstico evidente clínico que está leve debilidad sudor taquicardia palidez oliguria y que puede llegar ya en estado de choque o choque hipovolémico el sangrado es muy profuso para esto señoritas doctoras doctores tienen que tener en cuenta esto de aquí la etiología del sangrado las cuatro test tono uterino traumatismos tejidos retenidos y trombina el tono uterino es el 70% de las pacientes que tienen hemorragia posparto de las cuatro testes desde la primera tono uterino la más frecuente 20% traumatismos tejidos retenidos 10 y menos del 1 son alteraciones en la coagulación esto es importante determinar primero lo más frecuente atonia uterina como les dije no se produce el globo de seguridad de pinar no se colapsan las arterias espinales y tenemos espirales perdón y tenemos sangrado rojo rutilante disminución de la consistencia del útero a la palpación yo le siento al útero suave blando no hecho una pelota dura sumamente suave elevado casi a la altura del ombligo o más arriba paciente con taquicardia y con hipotensión atonia uterina el tratamiento si es que es una atonia uterina el tratamiento lo vamos a hacer como tratamiento de la atonia uterina primero masaje del fondo del útero masaje del fondo del útero dos vías dos vías y en la una vamos a poner veinte unidades internacionales de ositocina esto esto pasar a sesenta gotas por por minuto y diez unidades internacionales de ositocina vía muscular eso le vamos a hacer que más podemos hacer la utilización del misoprostol si saben que es el misoprostol el misoprostol es una prostaglandina un análogo de la prostaglandina que vienen en tabletas de doscientos microgramos esa le podemos poner hasta cuatro pastillas vía rectal o tres pastillas sublingual misoprostol más masaje más dos citocina si no pasa tenemos el balón de BACRI el balón de BACRI como ustedes ven eso debe haber en todo subcentro de salud en toda zona donde se hace se hace se tiene partos el balón de BACRI es miren es una sonda como la sonda folil pero más rígida que tiene un globo más grande que el de la sonda folil se introduce en el útero y se insufla este que es lo que va a ser va a ser presión de estas arterias que están sangrando la ventaja de este balón es que arriba tiene un drenaje de sangre que quede en la cavidad y como es de tres vías yo puedo lavar este es espectacular el balón de BACRI con esto ustedes si están en una unidad de baja complejidad ponen el balón de BACRI estabilizan que ya vamos a ver con estabilizan a la paciente hemodinámicamente y trasladan aquí está un balón de BACRI hechizo con un guante pero este el balón de BACRI ni siquiera no se llena con aire sino con agua en la solución salina este es el balón de BACRI si no tienen balón de BACRI que van a hacer esta de aquí compresión bimanual del útero con una mano por arriba por el abdomen y con otra mano introducen el puño y apretan al útero entre las dos manos detienen al útero la idea es que deje de sangrar ya y ya cuando llegue donde existe un quirófano pueden hacer las ligaduras o suturas de Belinch pueden ligar las arterias uterinas lipogástrica o terminar sacando el útero ¿no? eso es el manejo y tratamiento de la atonia uterina como es la más frecuente y acordaránse que es más del 70% de los pacientes que tienen hemorragia postparto tienen una atonia uterina incluso el protocolo de normas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador dice que cualquier sangrado postparto manejen al inicio como atonia uterina después vamos a ver lo que sea ¿no? tenemos la primera aquí está miren ligadura de las arterias uterinas la histerectomía y esta cosa ya va dependiendo en el lugar en donde estén aquí está el ¿cómo se debe poner? hay varios como hay el balón de Bacri hay el de Ruch hay varios que están utilizando ¿no? son estos si salvan son excelentes segundo primero era T la primera T atonia uterina segundo coagulopatías de consumo ¿no es cierto? básicamente tenemos dos tipos de coagulopatías de consumo que son bajas ¿no? la enfermedad de Von Willerman que esta enfermedad lo que hace es evitar la agregación plaquetaria ¿no? y la hemofilia tipo A que es falta del falta del factor que también ayuda en la coagulación son hereditarias y las adquiridas durante el embarazo pueden ser justo en la preeclampsia síndrome de HELP coagulación intravascular diseminada sepsis el abrutoplasentae que va o es la desprendimiento prematuro de placenta previa ¿no? que va a producir una coagulación intravascular diseminar la T la otra T de traumatismos todos los que se producen desgarros a nivel del periné que se van desgarros cervicales desgarros vaginales o desgarros vulvoperineales cualquier desgarro que tenga yo en el canal del parto aquí tenemos un desgarro cervical miren aquí vemos el cuello ¿qué hacemos? suturamos esto es fácil no se sutura acuérdense de las episiotomías que también pueden sangrar mucho y tener problemas en la paciente ¿no? ¿por qué? porque acuérdense que nomás cortan en episiotomía la piel tejido celular subcutáneo mucosa vaginal músculo vulvo cavernoso que es este de aquí este que le da la vuelta vulvo cavernoso el isquio cavernoso es este músculo de aquí el músculo transverso superficial del periné es este transverso superficial del periné y así es del elevador del ánimo que está acá abajo eso es lo que se corta entonces obviamente como se corta bastantes músculos tejido celular subcutáneo y piel sangran con mucha facilidad acuérdense bien de las episiorrafias como hay que dejar todo para que no quede sangrando después hay que tomar en cuenta que aquí puede haber rematomas si es que no se hizo una buena episiorrafia rotura del útero aquí tenemos roturas del útero cuando se rompe el útero cuando yo tengo una cicatriz previa y trabajo de parto cesáreas miomectomías o cualquier cicatriz previa entonces viene la contracción la contracción y se va a salir se va a romper el útero obviamente es un cuadro igual muy catastrófico ¿por qué? porque el sangrado se va hacia adentro hacia la cavidad abdominal y el feto se sale del útero y por lo tanto si es que yo no le saco rápido si no le opero enseguida el feto muere y la paciente va a morir con un sangrado entonces esta es la rotura uterina por suerte la rotura uterina tiene una tiene una frecuencia en una cesárea con por ejemplo una paciente que tiene una cesárea anterior más trabajo de parto que se rompa es menos del 0.5% entonces bajo pero hay la probabilidad ¿no? esta es otra que causa un sangrado y es la inversión del útero es exactamente como si ustedes cogieran una media meten la mano y le dan la vuelta esa es la inversión uterina miren van a tener el útero así hacia afuera entonces ¿cuál es la técnica que se tiene que hacer en ese momento? el sangrado es muy abundante ¿no? toman así como lo dicen pinza introducen y una vez el útero que esté todo en la vagina hacen un puño y le meten de nuevo el útero hacia adentro y después de esto se maneja como una tonía uterina ¿no? y la otra T que es retención de restos placentarios restos que se quedaron pueden ser dos tipos de restos placentarios toda la placenta o parte de la placenta ¿no? entonces esos los tratamientos de los dos es en quirófano bajo anestesia lo que yo tengo que hacer es hacer con esto de aquí introducir poner una compresa hacer presión y trasladar donde que puedan ya hacerle un legrado o terminar con una histerectomía estas son las cuatro T son las causas etiológicas del sangrado postparto recordaránse la primera T atonía o tono la segunda T traumatismos desgarros y tono la tercera T tejidos retenidos o sea restos placentarios y la cuarta T es trombina o alteraciones de la coagulación esas son las cuatro las cuatro las cuatro razones por las que sangran en el postparto es que yo no me doy cuenta y no manejo a tiempo voy a caer en un choque hipogolémico un choque hipogolémico en el choque hipogolémico hasta aquí más o menos en este pequeño en esta síntesis que se ha hecho sobre lo que son los sangrados o las hemorragias obstétricas alguna cosa algún comentario que ustedes quieran hacer cualquiera de ellos antes de lo que es choque hipogolémico no hay nada sí mi doc yo tengo una pregunta al principio usted nombró el aborto incompleto el aborto incompleto sí el aborto incompleto usted nombró que el endometrio era de 15 milímetros si era mayor de 15 milímetros es incompleto o sea había que hacer un legrado instrumental exactamente cuando yo puedo decir que no hacer un legrado instrumental y manejarlo con misoprostol el aborto incompleto las normas las normas del ministerio de salud pública le dan la posibilidad de utilizar misoprostol siempre y cuando tenga yo pacientes con factores de riesgo en el raspo uterino pero a veces no suele resultar todo que salga sobre todo si es que se utiliza misoprostol en endometrios entre 15 y 19 milímetros cuando yo tengo un endometrio más de 20 no va a dar resultado el misoprostol es por tamaños o cantidad de restos que se quede dentro del útero ¿le quedó claro o no? sí sí me quedó claro misoprostol entre 15 y 19 más o menos será el rango y después ya de 19 es mejor hacer el degrado si no no suelen salir todo y cuál es el problema de eso que son pacientes que van a quedar sangrando mucho tiempo mucho tiempo mi doc en el aborto diferido que antes de las 12 semanas AMEU y también nombró el misoprostol también nombró pero no nombró qué cantidad de misoprostol y con qué forma lo da verá antes de las 12 semanas no se utiliza el misoprostol sino directamente el AMEU sí después de las 12 semanas nosotros podemos poner hasta 400 miligramos de misoprostol a que se produzca el aborto una vez que se produce la expulsión del feto ahí vamos a terminar haciendo un legrado el ministerio de salud pública como protocolo da la utilización hasta 50 microgramos pero se demora mucho el periodo de latencia entre la administración de 50 microgramos de misoprostol y la expulsión del feto como el feto ya está muerto después de las 12 semanas por eso es un diferido entonces nosotros podemos poner hasta 400 hay varios estudios clínicos hechos con 400 y 800 microgramos de misoprostol la idea es que salga si yo digo 400 son dos tabletas ¿no? de misoprostol que se pone en el fondo de saco vaginal y esperamos hasta que se produzca el aborto en el aborto incompleto ¿hasta cuándo podemos dar de misoprostol? ¿cuándo es de 15 a 19 semanas? de 15 a 19 semanas usted puede darle una pastilla de misoprostol o sea 200 microgramos cada día por 3 a 4 días consecutivos hasta que se produzca la expulsión de todo y después con control de ecográfico ya miro muchas gracias bueno cualquier alguna otra pregunta alguna otra duda que tengan sí doctor en la hemorragia posparto ¿qué experiencia tiene sobre el manejo del ácido tran o la utilización de ácido tanexámico? tanexámico no va no va muy bien porque las causas de la hemorragia posparto por lo general son la atonía uterina y el ácido tranexámico lo que es es un bloqueador del COX-2 ¿para qué? para que se produzca vasocontricción es tan grande que no suele no suele dar resultados lo que se maneja más es el misoprostol en ese caso para la contracción uterina pero por efecto físico hacer el el aplastamiento de las arterias espirales y igual vamos a ver en el protocolo de normas el protocolo de normas acuérdense la utilización del protocolo de normas de este componente normativo materno que del Ministerio de Salud Pública en este está paso a paso vamos a verlo paso a paso qué es lo que vamos a hacer en una paciente con hemorragia no está como el ácido tanexámico como 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 parte del tratamiento cuando el sangrado es no sé si usted ha tenido la posibilidad de ver un doctor un sangrado postparto en partos vaginales sobre todo es es aterrante realmente el sangrado es chorro de sangre entonces hay que utilizar otras formas que ya vamos a ver cómo lo manejamos el choque más más que todo en la paciente alguien más sí dígame más en cuestión al embarazo molar usted dijo que hay que realizar un seguimiento de la gonodotrofina en sangre ¿verdad? y la paciente debe estar con anticonceptivo porque no se puede producir un embarazo claro ¿qué riesgo tiene si la mujer llega a quedar embarazada estando ella en su seguimiento? la posibilidad de que tenga un coriocarcinoma después ese es el riesgo porque si ya se embaraza obviamente por el embarazo ya le va a subir la gonodotrofina coriónica y mi seguimiento se dañó todo absolutamente todo ¿y después de qué tiempo ya ella pueda nuevamente quedar embarazada sin correr el riesgo? dos años dos años con anticoncepción y ahí sí y si en el caso que se embaraza hay que ver inmediatamente en los 30 primeros días o los 30 días del puerperio hacer estudios de ecografía hacer estudios de ecografía incluso de biopsia del endometrio para ver si es que no puede estar un tumor hay tumores como el coriocarcinoma o tumor del citoplasentario entonces en eso hay que estar pendiente y empezar de nuevo hacer otro seguimiento de beta-HSG listo gracias bien cualquiera este cualquiera cualquier gama de estas hemorragias que se produce tanto en la mitad del embarazo en la segunda mitad o en el posparto pueden llegar a una a una terrible consecuencia en la madre que es el shock hipovolémico el shock hipovolémico acuérdense que el corazón es una bomba que está tiene dos circuitos el de baja presión que es el venoso y el de alta presión que es el circuito de arterial ¿no? son el que maneja las presiones arteriales ¿cómo funciona el corazón con estos circuitos? lo primero es la precarga la precarga es toda la sangre que llega del cuerpo hacia la aurícula derecha ¿no es cierto? pasa al ventrículo derecho y después llega hacia las hacia los pulmones por la arteria pulmonar eso es la precarga entonces es importantísimo para el correcto funcionamiento del corazón la precarga si yo tengo la suficiente cantidad de líquido aquí el corazón va a funcionar bien si yo tengo menos líquido aquí el corazón empieza a fallar como bomba cuestión de física ¿no es cierto? la ley de la ley de Frank y Starling aumento del volumen aumento del gasto cardíaco ¿qué es el gasto cardíaco? acordaránse ¿qué es el gasto cardíaco? el gasto cardíaco no es más que la entrada de a ver aumento del gasto cardíaco este es el gasto cardíaco esta que sale en este momento es la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo en un minuto a eso llamamos este es el gasto cardíaco esto es el gasto cardíaco ¿ven? entonces obviamente este gasto cardíaco va a depender de qué de la cantidad de sangre que le llegue al corazón o sea de la precarga ya tenemos dos conceptos el uno que es la precarga y el otro que es el gasto cardíaco si yo tengo mayor la ley de Frank Starlin si está mayor precarga mayor gasto cardíaco normal mayor precarga mayor gasto cardíaco dos conceptos y el tercer concepto es lo que decimos nosotros la resistencia periférica o la post carga que es la resistencia periférica no es más que todas las arteriolas y vénulas que tiene el cuerpo en toda nuestra economía se ha visto que o se dice que o los textos dicen que si nosotros estiramos así como está aquí en una superficie plana esta cantidad de vasos sanguíneos arteriales y venosos llega a 70 kilómetros cuadrados entonces ustedes pueden ver la cantidad de sangre que está aquí entonces la post carga es la resistencia que presentan estos vasos sanguíneos al gasto al gasto cardíaco si hay vaso con fricción tengo mayor resistencia que pone al gasto cardíaco la salida de sangre de esta forma doctores doctoras de esta forma se regula la presión arterial de esta forma regulamos nosotros la presión arterial precarga gasto cardíaco y resistencia periférica si yo tengo mayor gasto cardíaco aumento la presión si yo tengo mayor resistencia periférica aumento la presión como voy a tener como voy a tener mayor gasto cardíaco cuando tengo mayor precarga si tengo menos gasto cardíaco o sea menos precarga la presión baja si tengo menos resistencia periférica la presión baja esto es importante entender para qué para ver los mecanismos que yo tengo en el shock qué es lo que pasa a una paciente con shock lo primero pérdida de sangre por el útero entonces qué es lo que voy a tener aquí disminuye la precarga no es cierto aquí voy a disminuir la precarga si yo tengo disminución de la precarga voy a tener disminución del gasto cardíaco y si es que me si es que disminuye el gasto cardíaco por lo tanto la presión baja ahí llega la hipotensión en la paciente con hemorragia lo primero no es cierto hipotensa esa es la razón de la hipotensión en una paciente disminución de la precarga y disminución del gasto cardíaco lo primero que tenemos en una paciente como dice aquí qué es lo que hace el cuerpo apenas siente esto ante la reducción ante la reducción de la de la prega por el sangrado obstétrico no es cierto que está sangrando por el útero inmediatamente incremento rápido de la contractividad de la movilidad cardíaca y del tono vascular periférico por qué por el sistema nervioso autónomo cuál rama del sistema nervioso el sistema simpático qué es lo que hace el sistema simpático apenas siente esto por los varos receptores que se encuentran en el arco cariotirio y en el callado de la aorta baja la presión directamente al cerebro aquí está directamente al cerebro dice no estoy con presiones bajas qué es lo que hace este inmediatamente sistema simpático aquí está miren arcos carotirios aquí están arcos cariotirios y el arco aórtico varos receptores estos varos receptores va al sistema nervioso central y que producen inhibición del vago y estimulación del sistema simpático y este sistema simpático actúa de dos formas uno produciendo vaso y perdón aumento de la frecuencia cardíaca o taquicardia y vasoconstricción periférica por lo tanto tengo dos cosas uno la taquicardia aumenta el gasto cardíaco obviamente si late más veces del corazón va a aumentar el gasto cardíaco acuérdense que el gasto era el volumen de sangre eyectada de vertículo en un minuto si antes latía 60 veces por minuto ahora está latiendo 120 entonces el doble aumenta el gasto cardíaco y vasoconstricción periférica aumenta la resistencia periférica por lo tanto tengo yo aquí dos cosas para mejorar la presión arterial por baja de la precarga si ven vasoconstricción periférica y taquicardia los dos primeros síntomas los síntomas iniciales que tiene el 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 cuerpo para defenderse del shock lo inicial que más hace el cuerpo para defenderse del shock respuesta adrenérgica ¿no? en base a que a los acuérdense que tiene aquí eran varos receptores aquí tienen quimio receptores en cambio que son los quimio receptores que se encuentran aquí no es lo mismo en el arco de la orta y a nivel carotidio estos quimio receptores van a ver la cantidad de oxígeno que tiene el cuerpo o la sangre obviamente ¿qué es lo que va a hacer esta sangre? va a tener disminución de oxígeno claro si existe vasoconstricción acá aquí no existe intercambio como es periférico es a todos lo único que queda con con oxigenación es o redistribución del flujo sanguíneo que se llama la sangre la poca sangre que queda manda al corazón y al cerebro que son los órganos nobles si las otras partes del cuerpo se quedan sin circulación es tan enérgico este que si saben lo que es el síndrome de Sheehan el síndrome de Sheehan es una muerte de la hipófisis ¿y por qué? porque la vasoconstricción no es tan enérgica al nivel de las venas la hipófisis se irriga por venas dos venas porta que se muere la hipófisis sin oxígeno entonces eso es lo que va a producir es tan enérgico que le va a producir disminución de oxígeno esa disminución de oxígeno ¿qué es lo que va a pasar? para que no se muera el corazón hace que solamente las arterias coronarias del corazón tengan más oxígeno ya vamos haciendo dos cosas aquí esto sirve para que el mecanismo renina angiotensina aldosterona sirve para que acuérdense que directamente efecto a nivel de las cápsulas subrenales se vieron aquí corazón vasoconstricción corteza suprarrenal produce que catecolaminas noradrenalina y adrenalina y esto sirve ¿para qué? para la producción de glucosa a partir del glucógeno gluconeogénesis ¿para qué? para que esta glucosa sirva para oxigenar para entrar y formar energía de ATP en las células y cambia de ciclo del ciclo de Krebs cambia al ciclo de Kori este es el el mecanismo de respuesta renina angiotensina aldosterona ¿no? la misma cosa la final ¿para qué? para producir vasoconstricción con la angiotensina 2 hacia el cuerpo y además producir aldosterona para retener agua ¿por qué? ¿para qué retener agua? para aumentar la precarga aquí retener agua y esto aumenta la precarga igual que la antidiurética ¿no? de estas formas se regula se regula el la cantidad de líquido del cuerpo el cuerpo hace un montón de cosas ¿para qué? para tratar de mantener la cantidad de líquido líquido que llegue o sea precarga que llegue hacia el corazón esta es vasoconstricción miren esta imagen es impresionante esta es una angiografía de sublingual de debajo de la lengua ¿cómo están los vasos sanguíneos con sangre? un paciente normal un paciente que no tiene nada pero miren cómo se la vasoconstricción es tan grande miren después en un proceso de un shock estos mismos vasos sanguíneos miren vasoconstricción periférica redistribución de flujo entonces aquí no le manda sangre aquí no va a haber oxígeno no va a haber nada ¿qué es lo que va a pasar? si pasa mucho tiempo en shock estas zonas empiezan a morirse en el cuerpo necrosis y muerte hipoxia celular muerte ahí viene la muerte por eso se muere en el estado del shock entonces nosotros básicamente en el shock tenemos tres estadios el himno de hipotensión compensada es aquella que recién empieza ¿no es cierto? taquicardia taquicardia vasoconstricción periférica para mantener la presión normal la otra es disminución de la percusión tisular ya cuando ya los los tejidos están sin oxígeno y la otra ya es con daño o muerte celular aquí está un ejemplo bien estos son una paciente con en este dibujo muestra la red venosa ¿no? arteriola vénulas células todo está muy bien paciente en shock grado 1 cuando está compensado ¿qué es lo que tiene? miren la vasoconstricción que ella produce pero ¿qué tiene? presión arterial dentro de los límites normales va a tener que palidez por la vasoconstricción va a tener tachicardia ¿no es cierto? y disminución al orinar vaso redistribución de flujo aquí se puede salir este es un si yo le encuentro a la paciente en shock en estado 1 compensado la paciente sale estado 2 descompensado aquí miren miren ya la la empieza ya las células no tener oxígeno ¿ven? ¿qué voy a tener? hipotensión aquí ya por más que por más que vasocortría las arteriolas toda la resistencia periférica pero si sigue sangrando ya no llega líquido al corazón entonces disminuye la precarga si disminuye la precarga voy a tener disminución de el gasto cardíaco por lo tanto hipotensión pulsos débiles o ausentes ya la paciente no orina tiene acidosis metabólica progresiva porque por la respiración de la anaerobia arritmias y alteraciones isquémicas en el electrocardiograma empieza a infastarse el corazón y en el 3 que es el estadio irreversible y es cuando todo se dañó ya la presión arterial cae al tope ya se produce necrosis o muerte a nivel de los riñones coagulación intravascular diseminada acidosis y muerte entonces aquí es irreversible ya si llegó esta paciente en estado de acá no vamos a tenerla clasificación del shock el shock hipovolémico que es el que estamos viendo hay el shock séptico el neurogénico cardiogénico el obstructor y el traumático bien si nosotros vemos cuál es la la razón por la que se nos mueren las pacientes con shock es hemodinámicamente inestable qué es lo que tengo que hacer cuáles son los objetivos de aprendizaje para manejo del shock miren esto está en el componente normativo materno shock obstétrico manejo y este componente normativo fue hecho cuando se hizo en el 2008 2009 este componente se hizo para qué es tan ágil y es tan fácil de lo que dice que puede ser incluso aplicado por personal de salud que no sea médico puede ser odontólogo puede ser enfermera puede ser auxiliar que está dentro del subcentro de salud porque es sumamente muy explícito en lo que en lo que se va a hacer pero cuál es el objetivo del aprendizaje en la aplicación de este de esto primero describe el proceso de evaluación rápida eso es importantísimo por eso les decía al inicio yo hemorragia obstétrica antes de las 20 semanas aborto embarazo molar o embarazo ectópico o sea rápido eso tiene que ser sumamente rápido segundo segunda mitad del embarazo primerito placenta previa o desprendimiento de placenta por eso dice este el objetivo de este de acá el objetivo es una describir el proceso de evaluación rápida de la mujer con edad reproductiva que se presente con un problema de inestabilidad hemodinámica identificar los síntomas y signos de la presentación de shock séptico o hipovolémico y describir el manejo más apropiado shock cuáles son los signos de shock pálidez taquicardia sudoración hipotensión es fácil uno rápido se da cuenta qué tengo que evaluar el objetivo uno qué tengo que evaluar en esta paciente cómo están las vías aéreas cómo está su circulación las vías aéreas de respiración veo cuánto está respirando por minuto si es que si es que está con la saturación de oxígeno a ver cuánto está saturando la circulación con qué lo voy a determinar mediante la presión la presión arterial sangrado vaginal obviamente viendo nivel de conciencia paciente que tiene que estar orientada uno se pregunta pacientes que entran en shock es impresionante porque ellas empiezan a empiezan a decir doctor me siento débil doctor se me está nublando la vista doctor no les duele pero ellos sienten debilidad parece que me voy a desmayar doctor siempre dicen ese estado de conciencia temperatura y dolor abdominal si están con dolor o no están con dolor el objetivo dos vamos a describir los signos y síntomas manejo esto de aquí estas partes de aquí vienen del protocolo manejo inmediato y específico uno la prueba de coagulación junto a la cama determinación y manejo de la causa de la causa del sangrado y re-evaluación aquí hay unas cosas muy interesantes doctoras y doctores hay unas cosas muy interesantes que nosotros tenemos que aplicar de una sola acuérdense de nuevo les vuelvo a repetir 500 cc de sangre que es el shock hipovolémico es la incapacidad del aparato circulatorio sea del corazón arterias y venas para mantener el riego sanguíneo a los órganos vitales eso es el shock entonces que voy a tener con eso pulso débil taquicardia 110 presión arterial hipotensa palidez sudoración piel fría y húmeda respiración rápida más de 30 por minuto alteraciones de la conciencia y disminución de la orina menos de 30 centímetros por hora ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? obviamente el antecedente lo que les digo pulso rápido débil presión arterial baja palidez sudoración respiración rápida ansiedad y oliguria menos de 30 y lógico el sangrado transvaginal ¿qué es lo que vamos a hacer en el manejo inmediato? aquí está un resumen después le está tengo unas diapositivas porque supongo que esto les han de facilitar a ustedes lo que dice paso a paso el ministerio de salud pública bueno casi está similar a esto manejo inmediato apenas yo determine digo esta paciente entró en shock que tuvo el parto empezó a sangrar le veo taquicárdica pálida hipotensa digo esta paciente está en shock ¿cuál es el manejo inmediato? no perder la calma esto incluso en las protocolas de normas les ponen porque es algo aterrador le digo esto es sangra pero una cosa que realmente da miedo piense de una manera lógica ¿cuál es pensar de una manera lógica esto? lo que estamos haciendo no dejar desatendida a la paciente yo le digo que esto de no perder la calma sabe dar ganas discurriendo por eso dice no deje a la paciente desatendida por lo general lo que hacen es corren a llamar al médico tratante o al otro médico y ahí cuando quedan desatendidas empieza el problema se tiene que explicar a los familiares el estado de la paciente acuérdense que las pacientes que entran entran a tener un parto son pacientes sanos no son pacientes enfermas entonces que pasa una cosa de estas uno se tiene que ir a avisar al familiar lo que está pasando porque si no van a decir la clásica adentro le mataron entonces esto tiene que ser muy prudente y tiene que conversar ¿qué más? pedir ayuda a todos los que se encuentran dentro del centro de salud en el hospital o lo que estén a que empiecen a ayudar monitorear signos vitales colocar a la paciente del lado izquierdo asegurar una vía aérea y abrigo ¿no? y el manejo específico ahí viene aquí en este manejo específico se aplica la clave roja las claves obstétricas que tenemos nosotros la clave roja una persona se hace líder del equipo y empieza a tener un primer ayudante segundo ayudante ¿qué le dice al primer ayudante? canalízame dos vías una cada brazo catéter 16 lo más grande posible en el momento que están canalizando las vías vamos a pedir que den exámenes de laboratorio coges tubos para mandar a exámenes de laboratorio ¿qué más vamos a hacer? esto de la prueba de coagulación junto a la cama que ya les indico que se hace ahí mismo este momento y en ese momento vamos a administrar solución salina o lactatorrigen esto es lo que tenemos que hacer expansores plasmáticos no funcionan mucho acuérdense que es volumen ¿se necesita sangre? no se necesita sangre se necesita que volumen líquido lactatorrigen solución salina eso es lo que se está necesitando ¿por qué falla el corazón como bomba por falta de volumen? no falla por falta de sangre o de glóbulos rojos falla por falta de volumen entonces el manejo este específico está basado directamente en lo que es volumen ¿qué vamos a hacer? en los primeros en la primera hora tenemos que pasar dos litros de solución salina o de lactatorrigen en la primera hora dos litros en los primeros 15 a 20 minutos un litro eso es lo que se tiene que pasar entonces como ven ustedes la cantidad es volumen el protocolo de normas dice que se debe pasar tres veces lo que yo estimo que ha sangrado si yo digo sangró mil tengo que pasar tres mil del líquido entonces eso hay que tomar en cuenta ¿qué más? vamos a suspender la vía oral obviamente por náusea vómito y aspiración si no se puede canalizar una vía ¿por qué? porque pues se produce vasoconstricción entonces la paciente en shock se queda sin venas entonces aquí tenemos que hacer una venos de disección ¿no? vamos a monitorizar los signos vitales cada 15 minutos vemos a ver cómo está ¿qué son los signos vitales? presión arterial frecuencia cardíaca saturación de oxígeno temperatura eso vamos a ver cada 15 minutos vamos a poner una sonda foli para ver si es que la paciente está orinando o no y administramos oxígeno cuatro litros con puntas nasales o catéter nasal o si no diez litros por mascarilla eso es lo que tenemos que hacer no es muy complejo como ustedes ven nada del otro mundo dos vías líquido en cantidad sonda foli y oxígeno y monitorizamos los signos vitales cada 10-15 minutos esto en 30 minutos ustedes tienen aquí está cómo se pone una sonda foli ¿no? introducir dentro de la vejiga e inflamos el balón y le tenemos la sonda para fijar y medir la cantidad de orina que está dando a los 30 minutos hacemos una re-evaluación a los 30 minutos esta paciente ya debe estar con pulso normal presión arterial ya en aumento ya mejoría del estado mental y ya con orina con orina por la sonda foli si no mejora requiere tratamiento adicional hacemos de nuevo lo mismo más líquido acuérdense que es líquido no es sangre acordarás muchas veces dicen no en el hospital se murió porque empezó a sangrar y no había sangre la sangre se da concentrado globular la sangre es concentrado de glóbulos rojos entonces eso no va a recuperar el volumen que está perdiendo aquí el problema es volumen entonces por lo tanto yo tengo que recuperar es de en volumen ¿no? aquí está imagínense si es que se requiere sangre o dar sangre cuando cuando tienen hemoglobina menos de 7 gramos por decilitro así que no es la cantidad y esto es importante ¿qué vamos a dar? concentrado de glóbulos rojos no vamos a dar de plasma ni sangre total ninguna cosa de eso vamos a dar concentrado de glóbulos rojos y esto cuando podemos hacer al siguiente día de que pasó el evento del shock o a las horas que pasó el evento del shock dependiendo la cantidad la hemoglobina que tenga por lo tanto aquí no dice que tengo que sacar y pasar sangre tengo que pasar volumen y en todo esto que he hablado hasta ahorita lo que dice el componente normativo materno neonatal alguien escuchó que dijo vayan a ver dónde está sangrando no no menciono ¿por qué? porque la mujer se muere por hemodinamia descompensación hemodinámica entonces ¿qué es lo que tenemos nosotros? es lo mismo de la sangre ¿no? ¿qué es lo que tenemos nosotros? primero lo primero hacemos el diagnóstico hacemos líderes del equipo buscamos ayuda y a información eso se llama el primero es información información a los familiares segundo componente segundo componente la reposición de líquidos que es aplicar el código rojo que tiene el ministerio o lo que les estoy diciendo después de eso que la paciente es estable vemos de dónde está sangrando imagínense tercero y como cuarto punto es restablecer el el sangrado o sea escoso atonía uterina mejoro balón de vaca y lo que quieran pero no dice que vayan primero a ver de dónde está sangrando cuando hacen eso pueden llegar a ver que está sangrando me dedico a ver un desgarro aquí no hay restos de la placenta o atonía uterina o cualquier cosa empiezo a buscar puedo yo determinar pero el momento que alzo la cabeza la paciente está en shock grado 3 irreversible en contra el sangrado pero ya no puedo recuperar hemodinámicamente aquí es problema de volumen acordaránse señores doctores y doctores es problema de volumen esto es volumen no es sangre es volumen que es el test de coagulación junto a la cama es facilito el rato que estaban canalizando tienen que tener la precaución que tomen que tomen un tubo de ensayo con tapa roja ¿por qué la tapa roja? porque el tubo de ensayo con tapa roja viene sin anticoagulante llenamos ese tubito con unos 2 o 3 centímetros de sangre y ¿qué es lo que hacemos? empuñamos el tubo así ¿para qué? para darle una temperatura similar al cuerpo 37 grados centímetros y reloj a los 4 minutos nosotros movemos a ver si es que se ha formado un coágulo si no se ha formado un coágulo de nuevo aplastamos el tiempo de corte es 7 minutos si a los 7 minutos no se formó el coágulo quiere decir que está con una coagulopatía de consumo ya está en el estado de shock grado 3 si ven para eso sirve es el test de coagulación junto a la cama que hay que hacerlo ¿no? ¿es posible reducir la mortalidad materna? sí así es que nosotros aplicamos los protocolos de norma aquí está la clave roja ¿ven? lo que se tiene que hacer es igual queda aquí en las esto es del Ministerio de Salud Pública aquí está el coordinador del equipo asistente 1 asistente 2 aquí está cada uno que es lo que tiene que hacer por lo tanto y existe un equipo en los subcentros de salud que es de la clave roja que tiene todo lo que se necesita es la clave roja para hospitales es la clave roja para subcentro de salud es lo que les dije el manejo de la clave roja aquí está Ministerio de Salud Pública tratamiento manejo inmediato no pierda la calma piense de una manera lógica concéntrese en las necesidades del paciente 2 no deje a la paciente desde atendida explique a los familiares y al paciente en la medida del estado de conciencia cuál es su situación y los pasos a seguir hágase cargo de la situación el líder evite confusiones mediante la presencia de una sola persona que comande las acciones y yo digo por si no empieza a hablar el uno empieza a hablar el otro empieza a hablar el otro y ahí se hace forma un caos monitoree los signos vitales pulso presión arterial respiración temperatura coloque a la embarazada del lado izquierdo para reducir el mínimo riesgo de aspiración en el caso que vomite abre a la mujer y eleve las piernas manejo inmediato no hay nada más que hacer manejo específico cateterice vías periféricas con cánulas o agujas gruesas calibre 14 o 16 recoja las sangres para los exámenes y la prueba de coagulación junto a la cama administre un litro de solución salina en los primeros 15 a 20 minutos solución salina dice o lactato ring aquí no valen los cristaloides como los demás celos o expansores plasmáticos administra al menos dos litros en la primera hora evite sustitutos de plasma como el destrano macel y todos porque no hay evidencia que el sustrito de plazo sea superior a la solución salina miren es facilito fíjese como meta reponer tres veces la pérdida de volumen calculado si yo calculo mil repongo tres mil no administre líquidos por vía oral si no puede canalizar una vena hacer una venotomía o venodisección monitorizar cada 15 minutos los signos poner una sonda foli y administrar oxígeno nada más la prueba de la coagulación junto a la cama que ya les expliqué la reevaluación 30 minutos ya debe estar todo bien o sea frecuencia 90 latidos sistólica 100 mejor del estado mental y 30 ml hora de orina si el estado de la mujer mejora revalúa la velocidad de infusión para ya bajar los líquidos y tiene que entrar a una unidad operativa y referencia referencia a una unidad de mayor complejidad ustedes como ven aquí en todo en todo lo que les estoy diciendo que estarán en el componente normativo tiene nivel 1 nivel 2 nivel 3 este es el centro de salud esto es un hospital cantonal y esto es un regional en toditos las X quiere decir que yo puedo hacer esto en todo en todos los niveles ya listo con esto doctoras doctores asistentes que estamos aquí hemos terminado lo que es hemos terminado lo que es este capítulo interesantísimo muy importante este capítulo que tiene una importancia fundamental ¿por qué? porque es el que nos es el que hace que disminuyamos la mortalidad materna en el Ecuador y nosotros manejemos de una mejor forma a la paciente no se olviden las tres etapas de sangrados no se olviden que es lo que tienen que hacer acuérdense es volumen no es sangre y con esto van a tener un mejor desenvolvimiento alguna duda alguna pregunta no buenas noches ya tengo una pregunta en cuanto al traje anti show que también se lo utiliza ¿en cuándo yo podría recurrir a este? el traje anti choque si si puede utilizar eso es para el traje anti choque lo que lo que hace es aplastarle a los miembros inferiores ¿para qué? para retornar la sangre hacia el corazón o sea mejorar la precarga lo ideal del traje anti choque es apenas usted haga el diagnóstico cuando recién esté empezando el choque compensado ahí la utilización al inicio ya después es ya no hay mucho sentido pero al inicio sí ¿por qué? porque usted le está ayudando al corazón que se llene de sangre entonces usted está subiendo la precarga ¿para qué? para mejorar el gasto y si mejora el gasto la presión va a subir es al inicio lo que se utiliza gracias y otra cuestión en cuanto a la reposición en la guía del 2017 de las claves ahí menciona que es igual a lo que usted menciona el 3 a 1 es decir si pierde 500 yo tendría que reponer los 1500 le tengo que pasar en bolo los 1500 y luego 500 ml que menciona posterior o le paso no que en los 1500 y después en lo posterior los 500 de mantenimiento o sea dentro de se podría decir lo que pasa en bolo serían los los 1500 eso pasaría en bolo si perdió 500 exactamente sí listo muchas gracias ¿alguna otra duda? ¿alguna pregunta? mira yo tengo un casito que quisiera comentarle un caso raro que me pasó sobre sobre desprendimiento prematuro de placenta es una paciente con un óbito fetal ya embarazo a término añosa gran multíparo nueve gestas este viene aparentemente por un desprendimiento de placenta a las 12 del día y como usted dice el cuadro clínico un sangrado rojo oscuro escaso entra con una hemoglobina de 10 la verdad que esa paciente yo me encargué fue del traslado de ella no vi no me miscuí sobre el manejo que le hicieron durante todo ese tiempo total después se la recibe con una hemoglobina de 5 pero el sangrado seguía escaso era muy escaso entonces mi duda es ahí por donde se pierde el sangre cuando si bajo la hemoglobina de 10 a 5 y el sangrado seguía escaso claro que estaba con un escormoma de 6 taquicárdica tenía dolor uterino el estado hipertónico el útero mi duda es esa por donde pierde o donde se va esa sangre cuando hay ese tipo de casos era un hábito fetal recalcar eso de hecho de hecho se habitó por lo que se desprendió la placenta entonces como yo les decía en el caso de los desprendimientos de placenta el primero que sufre es el feto haga la cuenta que aquí está el útero y mi otra mano es la placenta que es el desprendimiento se hace así en ese espacio que queda entre el útero y la placenta ahí está la sangre por eso le bajó la hemoglobina y ahí es el riesgo que en ese espacio en ese hematoma que se produce entre el cuerpo del útero y la placenta donde que empiezan a consumirse los factores de la acumulación y a esos pacientes les dan coagulopatía de consumo y se mueren esa es la razón entonces de hecho el óvito debe haber sido porque se desprendió la placenta por eso es que no sale mucha sangre ¿por qué? porque la sangre se queda enclaustrada entre la placenta y la pared del útero ¿cómo se llama ese tipo de hematoma mi doc? hematoma retroplacentario ya mi doc muchas gracias ya me quedó claro listo ya alguna otra pregunta porque ya nos hemos pasado veinte minutos de la clase bueno esa es recompensa de lo que ayer me ocupé bien si no hay otra pregunta mañana vamos a ver otro de los otro de las de las patologías o de los problemas que tienen sobre mortalidad materna que son los síndromes hipertensivos del embarazo sin más el día de mañana nos vemos y muchas gracias por la atención gracias doctor gracias doctor muchas gracias doctor ¿cuál es el tema de mañana? síndromes hipertensivos del embarazo gracias listo que estén bien gracias buenas noches con todo buenas noches buenas noches gracias